Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber cómo migrar las cuentas Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Y por primera vez estoy atrayendo al canal este jueguito que a ustedes les gustó mucho en los canales de mis amiguitos ¡Déjame, Timó! Y estoy aquí, yo no estoy bailando, tú me estás a mí aquí forzando a bailar contigo ¿Qué es tu novio y ser insipido aburrido? No es verdad No es verdad Tú que eres tu gata y él está frío No es verdad Dice tu amiguito que es celoso que no quiere ser tu amigo Pero si eres mi amigo ¡Sospecho que soy un pirata y robaré su amor! ¿De qué definirte mi pareja? ¡No te asombras! ¡Sin una noche! Entro al pueblo de chocolate y te hago fía Listo ¿Qué acabas de decir? Amigo, eso no se canta, vete ¿Pero para dónde te ibas tú? Bueno, bueno, ¿cómo se hace? ¿Hay alguna manera que se vea la vista panorámica? ¿Pano quién? Panorámica, o sea, que yo vea mi cara No, tienes que dar la vuelta súper rápido y ya ¡Hala! ¡Lo vi súper rápido! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Hala, amigos! ¡Hala! ¿Así? ¿De verdad? ¿Solo hay esa manera? Sí Ahora mejor vámonos, tenemos trabajo que sirve Oye, pero ¿y aquí? ¿Qué hay acá? ¡Eso luego lo miramos, Nora! ¡Pero mira! A ver ¡Eso es padre! ¡Eso es padre! ¡Mira, mi amor, Nora! ¡Vale, pues! ¿Qué quieres que hagas? ¡Vamos! ¿Sub acá? Tenemos que ir arriba y luego bajar ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uh! ¿Quieres acelerar o conducir? Eh... Quiero ser la mejor ¡Vale, acelera! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Corre, tipo! ¡Hala! Eso, agárrate adelante, sí, sí, sí No, pero si soy mejor que tú en esto ¡Ulo! Ya ves, maneja bien Sí, tu papá antes era lo mejor No sé qué le pasó Y entonces le pasó a su hijo ¿Te acuerdas? Creo que era el lag Porque mi tía Lion tenía lag Y no podía jugar bien ¿Te acuerdas? ¡Hola! ¡Nada! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Es amigo de la tía Lion! Ya sé Nadie dice lo contrario ¡Pero ella se confunde! ¡Me caigo! ¡Aaah! ¡Vale, vale! ¡Ya estaba! ¡Me estaba cayendo! La tía Lion se confunde con mi papá ¿Cuándo ha pasado eso? Disculpa, ve Mi tía Lion no ¡Buenos días! Eso no ha pasado, ¿vale? No ha pasado Eso pregúntale a mi papá Por eso Por eso Mi papá ¡Ay! ¡Hala! ¡Ha salido! Es que solté lo que no debía Ahora sí ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Férate! ¡Ay! Me partí el brazo Mira cómo está mi brazo ¡Hala la velocidad, Amaro! ¿Qué? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Tú tranquila, Amaro! Estoy dándole todo a tope ¡No! ¡Madre mía! ¡Tranquila, tranquila, Amaro! ¡No, por favor! ¡No, no chacan! ¡No! ¡Ahorita tú cuando tú te vas a hacer! ¡No! ¡No, no, no sé! ¡Ay! ¡Retrocede, Amaro! ¡Esperate! ¡Retrocede, retrocede! ¡Ahí está! ¡Retrocede, retrocede! ¡Ya, ya! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Ahora no sabía que este carro podía ir tan rápido! Yo tampoco No sé Es la primera vez, ¿no? Le metí mucho punto ¡Ahí! ¡Pum! ¡Ahí tenemos que hacer carreras! ¡Ahí hay otro carro! ¡No! Porque tendríamos que tener como mil manos ¡Acuérdate! ¡No! ¡Dejas acelerado y ya conduces nomás! ¿Y cómo dejas acelerado? A ver Así, como tú, mira ¡Espera, voy a darle la vuelta! ¡Vamos! 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 Espera, hay que darle la vuelta, Amaro ¡Mírame, Timo! Para miniatura ¡Mírame! ¡Te miro! Pero, pero, mírame porque no sé cómo voltear rápido a esto ¡Vamos! ¡Te voy a agarrar ahí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No me quiero ver yo misma! ¡Mira! ¡Tú, tú! ¡Ah! ¡No puedo verme! ¡Dale a F9 o F10! Creo que era ¿F10? ¡No! ¡No hay nada en F10! ¿Qué pasó a F8 o 7? ¡A ver! F8 ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡El F8! ¿Qué hace? Es como que te da otra vista ¿Lo hiciste? Sí, sí, pero hay que pausarlo primero ¿Y cómo se pausa? F7, F6, F5 ¿Por ahí? ¡Pero pruébalo! Yo no sé ¿Tú qué estás grabando? ¡Deberías probarlo tú, no? ¡Tú eres el host, moro! ¡Yo no puedo pausar! ¡Ruís! ¡Yo te eres el host! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! A ver F7 F12, 11, 10, 20 No, F5 4 ¡No! ¡No funciona nada! ¡F12! ¡No, no me estás oriando! ¡Ay! ¡Saqué un captura con F12! ¡Hola! ¡Ah! ¡Saqué mucha captura con F12! ¡Tengo muchas capturas que no debería haber sacado! ¡Hola, mora! ¡Tengo mucho miedo, mora! ¿Qué hago? Me da miedo ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Ah, no! Con esto no era ¡Le sacamos el final, mora! Sí, ya me aburrí ¡Ven! ¡Adiós! ¡Agarra el carro de allá que está mejor acomodado, mora! ¿Por qué? ¿Para que vayan? Si no quiero ¡Ay, mora, por favor! ¡Ya estoy aquí! ¡Vale! ¡Acelera! ¡Voltea, voltea! ¡Yo te lo acelero! ¡Yo te lo acelero! ¡Voltea todo para la derecha! ¡Ahí te lo acelero y me voy a mi carro! ¿Pero por qué? ¡No! ¡Ven, mora, vete! ¡Yo voy! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Yo no quiero! ¡Pero, Tim! ¡Yo no sé! ¡No, no, 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 no! ¡Abajo, mora! ¡Timo, yo no sé! ¡No, no, no, más abajo, mora! ¡Mora, mora, mora! ¡Vamos! ¡Timo, tengo miedo! ¡Mora! ¡No quiero! ¡Mora, por favor! ¡Timo! ¡Ahorita salgo con mucha velocidad, mora! ¡No, no, no! ¡Timo, me voy a matar! ¡Timo, espérate! ¡No! ¡No! ¡Timo, Timo! ¡Timo, tengo miedo! ¡Timo, tengo miedo! ¡Timo, Timo, Timo, Timo! ¡Mora, ya voy para allá, mora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Timo, Timo, Timo, sube, sube el carro, sube el carro, sube mi carro! ¡Estoy intentando ir con el mío, mora! ¡Pero no voy con el tuyo, nada más que me voy a morir aquí! ¡No, no, mora, tú, tú puedes, mora, tú, yo confío en ti, mora! ¡Tengo mucho miedo, Timo! ¡Timo, Timo, 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 Timo! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Ay, ay, no! ¡No, mora, no te caigas! ¡Vas muy adelante, morita! ¡Pero, Timo! ¡Tengo miedo, Timo! ¡No puedo meter! ¡No! ¡Me caí! ¡Timo! ¡Ay! ¡¿Qué pasó, mora?! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no! ¡Nada, nada, nada! ¡Cómo vas, cómo vas, cómo vas! ¡Estoy volteando, estoy volteando el carro! ¡Volteate, carro, volteate, carro, volteate, carro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volteate, no, Timo! ¡Timo, tengo miedo! ¿Por qué me haces ir sola? ¡Eres muy buen amigo! ¡No, mora, yo no soy mal amigo, yo soy buen amigo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ya estoy llegando, Timo, Timo! ¡Ay, ay, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, te muevo esto por aquí... ¡Vamos, mora! ...por acá... ¡Cálmate! ¡Estoy llegando! ¡Relax! ¡Adivina quién se estancó! ¡Tu candal! ¡Hola! ¿Es el de mi papá, el mío, no? ¡Ah, sí, es cierto! ¡Pero bueno, el de tu papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Llegué, Timo, mora! ¡Soy la mejor y tú no! ¡Es el de mi papá, el de mi papá! ¡Tú no eres el mejor! ¡Porque yo llegué primero! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Llegué! ¡Es el de mi papá, mora! ¡Estoy manejando, 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 manejando! ¡Llegaste, mora! ¡Sí, llegué, estoy aquí! ¡Me estás contando! ¡Me voy a cuadrar aquí a la derecha! ¡Aquí! ¡Ahí, por favor, carrito! ¡Exacto! ¡Ahí está, me cuadra ahí, bonito! ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo llegaste allá, moro? No, no te vayas para atrás, carro. Voy para adelante. Ahí está. Frenamos. ¡Ay, Timoteo, ¿dónde estás? ¡Timoteo! ¡Estoy llegando, mora! ¡Pero si estás bien lejos! ¡Ah, mátate y vente acá! ¡Venga, aquí, ¿dónde estoy yo? ¡Estoy lleno, ya voy! ¡Pero no estás cerca! ¡Vente ya! ¡Estás muy lejos, Timoteo! ¡Estoy corriendo, mora! ¡Estás corriendo, qué triste! ¿Dónde estás, Timoteo? ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¡Estoy corriendo, mora! ¡No tengo opción! ¡Pero! ¡Ah, mira, hay dos caminos! ¿Y por qué no tomamos el de la derecha? ¿En serio? Sí. Hay un camino acá a la derecha. Y hay otro camino a la izquierda, que es donde hemos estado. Mira aquí. ¿Estás diciendo en serio? Sí. ¿Y si vas? Y acá hay algo abandonado. ¿Qué habrá allá arriba? ¿Se podrá llegar allá arriba? Mira, ahí se puede ir. ¡Hay dos caminos! ¡Y acá también hay otro camino! ¡Oh, no, moro, tengo miedo! ¡Y acá hay cosas nuevas! ¡Timoteo, ¿dónde estás? ¡Puedes venir, que estoy sola! O sea, mi primer video aquí y me dejas solita. ¡Me dejas solita! ¡No, mora, no te pongas triste, por favor! Y ya me dejas solita y ya no puedo hacer nada. Se te cerró el juego, ¿verdad? ¡No! ¿Y dónde rayos estás? ¡No, mora, tampoco estás a mi vida, mora! ¡Pero, ¿dónde estás? Si estuvieses corriendo, hubieses llegado ya. ¡No estás corriendo! ¡Me caí en la corrida, mora! ¡Pero vete ya! ¡Sólo cáete y vas a caer acá al lado mío, Timo! ¿Ese es segura? ¡Sí, hay un saving! ¡Ahí voy! Bueno, apúrate, hace rato era eso. ¡No, mora, no, por favor! Solo tira, tira, lo vi tirando, lo vieron por ahí tirándose. Bueno, no. ¡Mora! ¡Ay, Dios mío, voy hacia ti, ¿vale? Porque te estás demorando muchísimo. ¡Ah, no, no, no! ¡Yo a mi carro! ¡Mi carro ya está en funcionamiento! ¡Ya, pero te vas a demorar un montón! Y yo, la verdad, no tengo tiempo para estar esperándote que pases con todo el carro, que se demora como tres minutos. ¡Voy! ¡No, es verdad! ¡Sí, ajá! ¿Por qué has venido conmigo? ¡Venga, aquí! ¡Vamos a dos horas! ¡Vamos a dos horas! ¡Ah, por qué siempre dormimos! ¡Me voy para allá! ¡Hola, Timo! ¡Timo, mira! ¿Le puedes decir profesionalismo? ¡Profesionalismo le puedes decir! Mira, Timo, te voy a enseñar algo. Mira, ven, aquí. ¿A dónde vamos? ¿Dónde me vas a llevar? ¡Mora, por favor! ¿Aquí? Ahí está. ¡No, no! ¡No, pero no te quiere hacer nada! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Sí, sí, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Te voy a enseñar acá lo que debes hacer en tu vida. En tu vida diaria. Ahí. Exacto. Espérate, Timo. Aquí. Ahí. ¡Salta, Timo! ¡Me se ha dolido fuertemente! ¡Salta, Timo! ¡Salta! ¡Vamos! ¡No! ¡Salta, Timo! Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Es un nuevo juego y espero que lo apoyen mucho. Porque si lo apoyen mucho, lo voy a traer más al canal. Ya sé que deben dejar su like y ven, Timo, por favor. ¡Vamos! ¡Woo!